Con el fin de mejorar la distribución de agua potable en el barrio Xochiténco, el gobierno de Chimalhuacán conformó un comité de obra para la supervisión de los trabajos de rehabilitación de la red primaria del sistema San Pablo-San Juan. Los trabajos consistirán en la colocación de más de 2.900 metros lineales de tubería de distintos diámetros que abastecerán del vital líquido a los habitantes de la zona. El secretario, Saúl Torres Bautista, resaltó la importancia de estas obras en pro de mejorar la calidad de vida de miles de chimalhuacanos. El costo del proyecto es de 5.1 millones de pesos y será financiado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en su ejercicio fiscal 2020. Estas acciones se suman a las más de 260 obras que las autoridades locales han gestionado con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana del municipio. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.